¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno, de vuelta en el setup de mi casa. La verdad que ahora tengo el privilegio y el gusto de tener a un tipazo y, por sobre todo, un gran jugador, que es Facu Campasso, jugador de la selección de básquet. ¿Cómo saben yo de básquet? No sé absolutamente nada. Pero muchos de ustedes, muchos de ustedes son fanáticos. Y bueno, nada, acercarle a un tipo como este, la verdad que me parecía muy picante en el día de mi evento. A él le hubiera encantado estar con nosotros disfrutando y rascándose un poco las bolas porque está laburando en Estados Unidos. Pero bueno, no pudo ser, pero lo tenemos a distancia. Así que, hola Facu, ¿cómo andas, Pa? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Bien, y vos? Bien, todo tranquilo. Me encantaría estar ahí con ustedes esta noche. Se lo hubiera pasado bien. Sí, boludo, yo me imagino que, por lo que hablamos antes, se extrañás bastante de Argentina, ¿no? Sí, y más en esta época, la verdad, que empieza el calorcito. Y yo, bueno, sigo mucha gente que la mayoría son todos argentinos y ponen fotos en Instagram de los asaditos, de la juntada de verano y todo eso, y es lo que más extraña, la verdad. Esta época es la que más sufro, no la sufro de sufrir, pero la que más me hace extrañar, porque, bueno, tengo lindos recuerdos en el verano en Argentina. ¿Vos sos de Córdoba? Yo soy de Córdoba, sí. ¿De qué parte de Córdoba? Capital. ¿Alta Córdoba es? Alta Córdoba, muy bien. Algo conozco de Córdoba, algo conozco. Sí, pero lo, o sea, ¿estuviste en Alta Córdoba? Estuve en Alta Córdoba, estuve, bueno, yo siempre me quedaba cerca del patio Olmo, ¿viste? Que eso es ya el centro de Córdoba, después Nueva Córdoba y hay un barrio que siempre me olvido el nombre, boludo, de Casas Muchetas. El Cerro, General Paz. El Cerro. El Cerro. El Cerro, en el Cerro. Casas increíbles, muy lindas. Escuchame, ¿cuántos estás allá, Facu? Que estoy en Estados Unidos, este es mi segundo año. Que estoy afuera de Argentina va a ser mi octavo, noveno, por ahí. Por eso te digo que en esta época de verano, hace ocho años, que nueve años yo no puedo festejar las fiestas en Argentina. Y viste las fiestas en España, en Europa y acá en Estados Unidos. No tienen nada que ver. Es invierno, te cae el frío. Y bueno, yo estaba acostumbrado a comer afuera en la vereda, con mi familia, estar con mis amigos y eso. Así que, pero bueno, hace nueve años, sí, fuera de Argentina. Es muy duro, boludo. Yo estuve tres meses y la verdad, aguanté de pedo, por nueve años. Sí, es difícil, es difícil porque, bueno, al principio tenía toda mi familia, amigos allá. Bueno, después conocí a mi mujer, tengo mi hija, así que, bueno, se hace todo más a menos. Si bien los tres extrañamos a veces a Argentina, pero bueno, ya estar en familia es diferente. Escúchame, primero te voy a preguntar algo que es muy curioso y que te lo quiero preguntar. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de Estados Unidos? Lo que más me gusta es que tenés todo rápido. ¿Querés algo? Entrás a cualquier aplicación de turno, porque hay como 30 aplicaciones. Y no sé, a ver, que el otro día quería medias porque no tenía, y entré a una aplicación, compré dos packs de media y me vinieron a la hora, ¿entendés? Y eso no lo tenés en todos lados. Eso de la facilidad de las compras, generalmente la hacemos en internet, la hacemos por la aplicación también. Son buenos ya en quienes, son muy buenos. Y lo que menos me gusta es quizá que la comida no es real, es todo chatarra. Entonces me cuesta mucho a la hora de cuidarme, no es que me cuesta, pero sí me cuesta encontrar variedad a la hora de pescado, verdura. Siempre voy a lo mismo muchas veces. No sé, un salmón, intento que sea lo más salvaje posible el salmón y verdura. Pero la comida es más fácil tenerlo, lo chatarra. Más barato, más fácil y tener variedad muchísimo. Por eso vos sabés que los problemas de obesidad que tienen ellos allá es terrible. Se ve mucho, se ve mucho acá. Lo que pasa es que es fácil conseguirte una hamburguesa, la tenés... Es una boluda. Es una boluda súper barata y 60 variedades de hamburguesa. Escuchame, ¿y la carne dónde? ¿Está buena? Sí, la carne tenés buenos lugares para comer carne. Los cortes son distintos a lo que es Argentina. Nada que ver, es otra cosa. Pero sí, tenés lugares donde podés comer buena carne. No suelo comer mucha carne, pero hay restaurantes, no carnicería como nosotros conocemos la carnicería, tenés que ir quizá al súper, pero tenés buenos cortes de carne. Ahora, ya metiéndonos más en el básquet, Facu. Yo había algo que estaba, o sea, leí de vos, porque más allá de que, en esto yo siempre soy muy honesto con la gente, me ha tocado entrevistar a un montón de personas, y hay cosas en las cuales no es mi palo, o sea, a mí me gusta el fútbol y el rugby, ponele. Pero el básquet me gusta, pero hasta ahí no entiendo nada. Sí, estaba leyendo un poco sobre vos, y vos me dís un metro setenta y ocho, ¿no? Sí, más o menos, setenta y siete, setenta y ocho. Bien. De tu equipo, en altura, vos, ¿dónde estás? Ponele. Yo estoy en el top dos de los más bajos. Top dos de los más bajos. Yo poniéndome a pensar en la altura que tienen en el básquet, y sobre todo en la NBA, eso debe haber sido como un desafío, o sea, ¿no? En el momento de Jalvásque. Sí. Al principio, cuando empecé, no. Porque es que yo jugaba con mis amigos, ¿viste? Jugaba en el club de barrio, ahí en Alta Córdoba, y jugaba con mis amigos y la pasaba bien. Y nuestro objetivo, por así decirlo, era intentar ganar en los altos, porque éramos todos bajitos nosotros, ¿viste? Y entonces le metíamos huevo, le peleábamos, pegábamos, corríamos para todos lados. Entonces, nada, me quedó, me crié con esa mentalidad. Entonces, toda mi carrera la afronté quizá de esa manera, ¿no? A la hora de jugar yo no me siento bajito. Yo a la hora de jugar lo veo al de dos metros, y para mí yo también tengo dos metros. O quizá él baja a 1'78", 1'77". Entonces me gusta mucho competir, ¿viste? Me gusta mucho competir. Sí he escuchado que quizás a la hora de decir por un jugador que sea de 1'77 como yo, o de dos metros, que quizá le pueda dar las mismas cosas que le doy yo, siempre se decanta por el de dos metros. Obviamente, es mucho más fácil esa elección. Hasta yo la elegiría. Pero, bueno, nada, intento competir ante eso. Siempre lo intenté. No fue fácil porque es un mundo de altos, como lo dijimos antes, es un mundo de altos. Y quizá el bajito ahí llama más la atención en el sentido de, mirá, está ahí el bajito, no sé qué. Pero me gusta competir, me gusta jugar porque me divierto. Al fin y al cabo, adentro de la cancha, la paso barro. No me interesa nada las redes sociales, lo que dicen de mí, las cosas buenas, las cosas malas. A mí me gusta nada. Agarrar la pelota, hacer jugar a mis compañeros, correr, ser parte de un equipo. Es increíble también ser parte de un equipo. Entonces, después todo eso de la altura, ahora hay algo que me gusta escuchar de deportistas que acá en Argentina sabemos que la situación de muchos clubes a veces es bastante humilde. Porque, bueno, vivimos en Argentina y a veces hasta entre clubes son clubes más humildes en la escala. Yo conozco el caso, bueno, del Toro, de Lautaro Martínez, en un sitio humilde de Bahía Blanca. Y yo siempre, viste, hablando, digo, ¿cuál es el salto para vos? ¿Cuál fue el salto de calidad más increíble donde decir yo no puedo creer que esto sea así? En el sentido de, me pasé a un club, voy a otro, y en el otro me encontré con algo que, a nivel estructura del club, trato, privilegio que tengo como jugador, te sorprendió. ¿Cuál fue la primera sorpresa que te llevaste en eso? Cuando yo jugaba en Peñarol de Mar del Plata, estuve ahí seis años, y de Peñarol me iba al Real Madrid, y ahí cambió absolutamente todo. Pensaba que en Peñarol, no sé, yo me vendaba los tobillos, entonces tenía que llevar mi venda, enrollarla a la venda, ¿no? Como bueno, como lo de futbolista también lo hace. Y bueno, llevar mis medias, llevar mi calza, después ahí te dan ropa de entrenamiento, no sé qué, pero después en el día seis de la semana, la venda tenía una pata increíble, porque tú usabas, tenía uno o dos pares de venda, entonces una vez llegaba al Real Madrid, tenía una canastita con medias ahí, todas limpitas, la que vos elijas, el color que quieras, después tenía, alficio, porque está en losficios, claro, kinesiólogos, que iba y te tapeaban, y la venda, ¿qué hago con la venda? Sí, a mí me gustaba más, que ahora, bueno, el tape con la cinta, el pre-tape, no sé qué, después las medias, que tenías medias de colores, el té, tenías, nada, tenía todas las, oh, la puta madre, ahí está, ahí está, nada, teníamos todas las comodidades, que nunca creí que existían, ni siquiera, después, no sé, teníamos el almuerzo en el club, muchas veces, tenía todo un buffet, porque bueno, el club es del club del fútbol, el club, también, el club de básquet también, pero todos, todos, nace a raíz del fútbol, ¿no? Entonces, íbamos a comer en el buffet, y no sé, veíamos a Sergio Ramos, a Luca Modri, ahí comiendo al lado nuestro, y quizá, a medida que pasaban los días, uno lo toma con más normalidad, lo naturaliza todo, pero yo le decía a alguno de mis compañeros, estamos comiendo con el frente de Luca Modri, o al frente de Sergio Ramos, no es algo normal esto, hay que tomar conciencia, así que, nada, la verdad que los primeros, el primer año más que nada disfruté mucho, porque era un contraste muy grande, al nivel club, a nivel organización y demás, y lo disfruté al máximo. Ahora, cuando vos jugabas Kilme Peñarol, o en el mismo club de tu barrio, ¿en algún momento vos querías jugar en la NBA? O sea, vos jugabas para llegar al NBA, o jugabas para divertirte, y te terminaste encontrando con que un día estás jugando en el Denver. Mi sueño era jugar en la Liga Nacional Argentina, cuando estaba jugando en el club municipal, cuando estaba jugando en el club municipal, con mis amigos, y además íbamos a ver a Atenas jugar en la Liga Nacional, y yo decía, qué lindo sería jugar ahí, queríamos jugar, no sé, eran jugadores históricos para nosotros, nos encantaba ver, y decía, me encantaría algún día, mi sueño es jugar ahí. Después veíamos NBA y demás, pero era como una fantasía, era como, es ilógico que alguien de nosotros pueda llegar ahí. Y nada, cuando me fui de Córdoba a Mar del Plata, veía cómo entrenaba el primer equipo, la primera, digamos, y decía, yo quiero eso, y no estoy tan lejos, pensaba, no estoy tan lejos, sé que lo puedo lograr. Entonces, bueno, nunca dejé de divertirme, y yo creo que esa fue la clave, ¿no? De pasarla bien, de vivir el día a día, parece una frase, pero es real, a mí por lo menos me sirvió, de pasarla bien con mis compañeros, de dejar todo en cada partido, de aprender, ahora tenía 18 y 7 con Mar del Plata, y me encantaba aprender, y ahora con 30, me encanta también aprender, que me caen a pedo, que me digan las cosas que tengo que hacer, y ese tipo de cosas, a mí la pasó bien, porque me lo dicen para aprender. Entonces, nada, una vez que llegué a la Liga Nacional, dije, bueno, Europa no, no creo que esté tan lejos después de esto, y la NBA seguía siendo una fantasía, porque nada, era imposible, yo pensaba que era imposible. Y te iba a preguntar, dos cosas, dos preguntas, una, una, cuál era tu ídolo máximo a nivel nacional, y si tenías uno en la NBA, cuál era tu jugador, no importa si estaba retirado o no, no importa, como Maradona, para el Diego. para mí, mi jugador, mi jugador favorito, mi ídolo, que era pibe, Marcelo Milanes, y ok, uno jugó en Atenas, de Córdoba. sí. Nada, me encantaba lo jugar, como, no sé, como la magia, como disfrutaba también, cómo hacía mejor a sus compañeros, me encantaba, me encantaba, disfrutaba mucho de los jugadores. Y en la NBA me gustaba mucho Steve Nash, Jason Key, bueno, Michael Jordan, con el que todos crecimos, viendo lo, Space Jam y todo eso, la verdad que yo me crié viendo eso también, y, pero los que más me gustaba ver, eran los de mi posición, viste, Steve Nash, Jason Key, jugadores que, nada, piensan, qué puede pasar en la siguiente jugada, nada, eran bajitos también, más altos que yo, pero eran bajitos, entonces me gustaba ver eso, esa clase de jugada. Bien, ahora, porque esto es como que le digas, a un fanático del fútbol, porque vos sos un fanático del básquet, y le digas, bueno, ahora no sos el que la está mirando por tele, sino que la estás viviendo, tuviste tu momento fanboy, onda, estoy jugando con este chabón, le voy a pie la camiseta, porque no aguanto más. Ahora, ahora lo estoy viviendo, me parece. Ahora lo estoy viviendo con, no sé, a mí me gustaba, me gusta mucho ver a Demian Lillard, que juega en los Portland, uno de mis jugadores favoritos, pero también, bueno, no sé, me pasa con Lebrón, Lebrón James. Eso te iba a decir, tener a Lebrón ahí. Claro, no sé, y estaba, estoy sentado en el banco, y lo miro, y digo, claro, me encantaría pedir la camiseta, no sé, algo, pero bueno, después, soy más tímido en ese tipo de cosas, y no, al final me cago un poco, y juego, pero con Lillard, por ejemplo, que era uno de mis jugadores favoritos, cuando estaba en Europa, o en Argentina, le dije, le digo, mirá, pibete, sigo, la verdad, me encanta un jugazo, y un gran mirador tuyo, y viste, no están acostumbrados, que le digan ese tipo de cosas, viste, quizá, no sé, mirá, y me decían, qué raro, ¿dónde sos? me decían, ah, como Manu, viste, como Manu, si lo tienen ahí arriba, sí, sí, fue, la verdad que acá en la nueva Manu, es una leyenda también, entonces, nada, me pasó también la selección con Manu mismo, con Manu, con Luis, estar en el mismo equipo con ellos, y verlos, y decir, bueno, esto hace un par de años atrás, lo veía por tele, increíble. el nivel compañerismo dentro del equipo, pero, como son los estadounidenses, es muy distinto, ¿no?, a lo que es la Liga Nacional. Sí, quizá en la Argentina, o incluso en España, una vez por semana, una vez por mes, nos juntábamos a comer asado con el equipo, hacíamos eso de lo que es, las reuniones de equipo, o salidas de equipo, o comida en restaurant, pero más que nada, en la Argentina, más que nada en asado, era asado de equipo en el club, y nos quedábamos ahí hasta toda la noche, y acá no lo tenés, de hecho, bueno, cada uno tiene su habitación individual, llegás al hotel, y te dan el horario del día siguiente, y vos podés hacer exactamente lo que quieras, no tenés reuniones de equipo, no tenés, tenés reuniones de equipo a la mañana del día siguiente, y te cumplen, te piden que cumplan ese horario, que respete ese horario, pero podés salir a cenar donde quieras, podés hacer realmente lo que quieras, siempre y cuando el día siguiente, vayas al video, o al scouting, vayas a respetar el horario, pero ya, una vez que yo llego acá al hotel, hay compañeros que no veo hasta el día siguiente. ¡Qué locura! Yo pensé, y eso fue algo que no sé por qué lo habíamos hablado antes, que arranque la nota, que yo te decía, que estaría bueno en el momento, si te dejaban jugar partidos, hacer cosas, o sea, acciones, no te bajas un partido oficial, pero hacer acciones, porque, por ejemplo, en el fútbol, eso prácticamente está, en la gran mayoría de los clubes, no está permitido, y en Europa, te diría, está vetado, no pueden hacer ni en pedo lo que quieren, y vos me dijiste que te dan libertad para hacer ciertas cosas. Sí, sí, puedes hacer lo que quieras, la verdad, siempre y cuando vos seas responsable, adulto, y sepas que no corre riesgo tu físico, está todo bien, si te lesionás, bueno, ya es problema de lo que hiciste, ¿no? Pero dentro de todo, en líneas generales, acá te dan mucha libertad para todo, de hecho, como te decía antes de la entrevista, acá los americanos terminan la temporada, y lo primero que hacen es irse a Miami, a lugares así de lindos de clima, están en una cancha de básquet, se la alquilan, o se reúnen los americanos de la NBA, quizás se reúnen algunos, y se pueden jugar entre cinco, toda la mañana, a la tarde se van a la playa, hacen lo que quieran, al otro día vuelven a la mañana a entrenar fundamentos, no sé qué, y es su manera, es su cultura, es su cultura de querer mejorar todos los días, de hecho, bueno, por algo son los mejores del mundo en este deporte, y es por eso, porque tienen esa cultura metida ya en la sangre. ¿Se puede decir, Fago, bueno, ¿tu logro máximo fue el subcampeonato del 2016? A nivel selección? Sí. Sí, puede ser, sí, sí, fue de los logros más cercanos a campeonatos importantes que tuvimos en la selección, el mundial 2019, perdón, 2019 fue. Ah, ¿2019 fue, no fue 2016? Sí, no, 2019. En España que perdimos. Claro, porque teníamos, de hecho, no me acuerdo, lo curioso del torneo ese, que previo a que empiece el torneo, previo a que empecemos a entrenar todo eso, Luis Escola agarra y nos reúne a todos nosotros, y nos dice, este equipo está para pelear semifinales del mundial, y nosotros, no sé, no la creíamos tanto, ¿viste? Como para... No la veía, no la veía, no la veía, no la veía, no la miramos, de hecho, lo miramos en el momento y dijimos, ¿qué tal loco este? Y, y bueno, nos quedamos callados, respetamos lo que dijo y empezamos a laburar, ¿viste? Él lo creyó y, y realmente lo creyó, no para vender humo, nada por el estilo, porque vio que había talento en ese grupo. Que había potencial. Sí, y de la manera que entrenamos, él decía que estamos entrenando mejor que lo que, lo que hizo la generación dorada, tenemos más elementos para, para entrenar, es más organizado, y, y creo que si hacemos las cosas bien, podemos hacer cosas importantes. Y bueno, creo que se nos metió el bichito en la cabeza y nos encontramos en una final del mundo, contra España, y bueno, ahí sí, te digo que se nos, nos jugó los nervios un poco, supimos dónde estábamos parados, porque en todo momento estábamos, viste, medio inconscientes, y bueno, ¿cuál es el siguiente? Francia, ¿cuál es el siguiente? Serbia. Estábamos ahí en la zona, viste, que estábamos metidos en, estaban en, hace que siga. Sí, y cuando frenamos, empezamos a ver las redes sociales, veíamos que los colegios, algunos colegios iban a parar para escuchar el partido, para ver el partido y demás, ¡buah! Por lo menos a mí me pasó eso, que dije, mira, ¿dónde estamos? Lo que yo viví con la generación dorada, en las olimpiadas, que salió campeón y ganó la de oro, lo estaban viviendo, lo estaba viendo yo, pero yo jugándolo, ¿viste? Entonces era increíble. Le ganamos a Estados Unidos, ¿no? ¿En esa? En la de, la generación dorada. Sí. Sí, 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 Se le ganó a Estados Unidos y a Italia en la final, así que imaginate. Yo estaba en el colegio y lo escuchaba por radio, un partido de básquet por radio es lo peor que puede pasar, ¿viste? Qué feo, ¿no? No te lo imaginás, ¿viste? No es como el fútbol, claro, no es como el fútbol de un piedra. No, es más fácil escuchar un partido de fútbol por radio. Bueno, Facu, después de unos cuantos problemas que hemos tenido de conexión, bueno, aparte de lo que es el stream. Nada, quería agradecerte por tomarte el tiempo de venir a hablar con este, con este streamer, con este pibe que te admira mucho, sobre todo porque bueno, nos representás como argentinos en un deporte que quizás no es el que más me gusta, pero en Argentina para mí todo lo que compita la selección lo quiero ganar y los banco mucho. También, bueno, este video se lo vamos a estar pasando a toda la gente que nos va a estar viendo en el evento de hoy, y hay miles y miles, para no ser millones de personas que te bancan, que creen que hoy sos el número uno, o sea que te vas a tener que hacer cargo de esa camiseta que te toca ponerte. Así que bueno, nada, Facu, mil gracias por haber tomado este tiempo, sé que andás a los palos, sé que juegas mañana, así que nada, mil gracias y bueno, nada, lo que quieras dejarle a la gente. Agradecerte a vos por el tiempo, seguramente cuando vuelva a Argentina la podamos hacer más larga y con más tiempo, nada, la pasé bien, la pasé bárbaro, son preguntas ahí como de amistad, de estar mano a mano, está bueno, está bueno, la verdad la pasé muy bien, y nada, agradecer a la gente que le gusta el básquet y que banca siempre a los que estamos acá en la NBA, o quizá en Europa, o en misma Argentina también, los que siempre nos siguen, agradecerles, creo que la mejor manera de nosotros devolverles ese cariño, es dejando todo dentro de la cancha, creo que eso es la mejor manera de conectar con la gente, así que nada, dejando todo en la cancha, dejando la vida en cada partido y todo eso, creo que a la gente eso le gusta siempre, y es la mejor manera de honrar ese cariño que te dan, así que nada, agradecerles siempre, agradecerte a vos, y nada, un placer siempre. Ah, bueno, Facu, sos el uno, amigo, te quiero, felicidades, si no te veo, que termines el año excelente, amigo. Igualmente, igualmente, un abrazo grande. Chao, Facu. Chao. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer, llama y me llama y si volveré, porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer, llama y me llama y si volveré, el no poder entenderme, soy yo.